La puerta de ella no podía salir del humo y del calor, se había ensanchado. Ella estaba por la otra ventana de la otra parte de su habitación y entre unos vecinos sacamos corchones de casa del vecino de al lado y entre unos cuantos las hemos podido sacar con una escalera de otro vecino.